Buenas tardes a todos. Hoy con nosotros está Mike Salcashot, experto en e-learning, quien está acompañándonos en esta conferencia, Tendencias de e-learning 2022. Tenemos cuatro preguntas. La primera es, de acuerdo con su opinión, ¿cuáles considera que son los mayores beneficios que se obtienen al implementar el uso de redes sociales en el proceso de enseñanza? Muy buenas tardes, Evelin, y queridos y querida audiencia. Para mí es un gusto y es un honor poder compartir con ustedes las preguntas que me han lanzado y pues espero que pueda ser de mucha ayuda para cada uno de nosotros y que juntos podamos enriquecer este taller. ¿Verdad? Esta conferencia y entonces cualquier duda, cualquier situación, pues ustedes pueden intervenir. Voy a presentar mi pantalla para poder comenzar con esta conferencia. Muy bien, aquí tengo esta parte. Y pues la primera pregunta que, con respuesta a la primera pregunta, ¿verdad? Solo que voy a empezar, sabemos que es un taller de Tendencias de e-learning 2022, 2022. Entonces empezamos con la conferencia y pues la primera pregunta que corresponde, ¿verdad? Los beneficios que obtenemos al usar las redes sociales. Sabemos que son muchas, muchas, muchos los beneficios, pero también tenemos que tomar en cuenta que el alumno es el centro del proceso educativo. Entonces no perder en cuenta que nuestros estudiantes son el centro del proceso educativo. Y pues esto les ayuda a participar y requieren de que, de una implicación. Entonces aquí, pues nos abre, el estudiante le abre nuevas oportunidades, nuevas tendencias, nuevas actividades. Y por medio de esto, de este recurso que podemos encontrar, la innovación didáctica, ¿verdad? Que ofrecen el aprendizaje colaborativo, el diálogo entre compañeros y entre otras cosas más. También genera que habilidades comunicativas, también enseña a compartir algunos recursos y entre otras cosas más. También que, pues son, son cuestiones, son temas en donde también tanto como para el estudiante se vuelve reto que para el profesor también, ¿verdad? Entonces en donde van enriqueciendo los conocimientos, ¿verdad? Entonces el conocimiento dice al final, acá dice el conocimiento del nuevo medio para aprovechar en beneficio de los estudiantes. Otra de las cosas es que, pues, tenemos dos escenarios. Siempre vamos a encontrar cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas en las redes sociales. Y pues voy a compartir con ustedes las ventajas. Una de las ventajas es un contacto con especialistas en algunas materias y con profesionales. Obviamente que algunos de, de, de estas herramientas, pues, nos ayudan a poder tener interacción, ¿verdad? Con especialistas, tanto en el campo científico, ¿verdad? En diferentes, en diferentes, diferentes ramas, ¿verdad? Que, pues, puedan estar ahí produciendo información. Y que promueve que la iniciativa personal, o sea, de cada estudiante, esa iniciativa, las ganas de hacer las cosas, ¿verdad? De que le llama la atención y que él pueda, pues, o ella pueda, digamos, interactuar y poder, digamos, usar a favor nosotros esa iniciativa. Otro punto muy importante de las ventajas es que hay una interacción entre estudiantes, pues, pues, tanto para, para los alumnos que puedan trabajar individualmente, grupal, o, pues, ellos deciden por afinidad, por compañerito. Él, él es mi compañero, entonces voy a trabajar con él. Y, pues, poder que tener un aprendizaje con labor común, grupal o individual. Como tercer punto tenemos completar sus clases con actividades o debates. Entonces, esa ventaja nos ayuda bastante en las redes sociales en la creación de, ¿qué? De grupos cerrados, o sea, auténticos para, para cada clase. También tenemos otra parte que sería, eh, otro, otro beneficio más, otra ventaja sería la relación directa entre alumnos y profesores. Hay mucho más, una comunicación más estrecha entre alumno y docente, pues, obviamente que, eh, se desarrollan en los horarios habituales de docencia. Y, lamentablemente, pues, tenemos las desventajas. Tenemos que tomar en cuenta esta parte de las ventajas, en donde que los usuarios están expuestos a malas prácticas. Obviamente que, pues, pueden, eh, pueden estar usando malas prácticas en donde, pues, eh, tenemos que tener tanta precaución en esto, ¿verdad? Y, pues, estar al pendiente siempre de nuestros hijos, de nuestros estudiantes y entre, eh, las personas que utilizan, eh, los, las redes sociales. Uno de los puntos es que, en inciso A, tenemos el grooming. ¿Y qué quiere decir esto? Que son acciones dirigidas a ganarse la amistad de un menor de edad por parte de un adulto, pero con fines, ¿qué? De abuso sexual. Entonces, vamos a tener mucho cuidado con esta parte del grooming, que eso está a la vuelta, está a la esquina, como comúnmente decimos. En inciso B, tenemos el ciberacoso o ciberbullying. Pues, eh, hay una universidad, la Universidad de Mallorca, que hace un estudio que de entre 13 y 16 años indica que casi una cuarta parte de este, eh, alumnado, pues, un, está entre el 23.5 por ciento, ha sido ofendido en internet. O, pues, que ha sido, eh, pues, que ha tenido problemas, que, que ha sufrido el ciberbullying. ¿Y qué quiere decir el ciberbullying? Es el acoso psicológico entre iguales por medio de qué? Del internet, de la telefonía móvil, de videojuegos online, ¿verdad? Entonces, eso es lo de el famoso ciberbullying. Otro punto muy importante es la dependencia, que hoy en día, pues, tenemos esa parte de que cualquier cosa o alguna palabra que no sabemos cómo se escribe, pues, rápido, rápidamente vamos que, vamos a, a googlearlo, a googlearlo y hasta, eh, para ver si estamos seguros. ¿Y qué, qué pasa en esto? Pues, nos volvemos tan dependientes y, pues, dejamos que nuestro cerebro, pues, desarrolle todas esas, eh, esos conocimientos y que piense y que, pues, también trabaje, ¿verdad? Pero, obviamente, como todo lo tenemos en Google, entonces, todo lo googleamos. Otro sería uso abusivo y distracción. Pues, sabemos que toda la información, todo lo que nosotros obtenemos, pues, está a un clic, está a un clic, pero también sabemos que si hacemos abuso de esto, pues, podemos deteriorar tantas cosas, por ejemplo, la interacción de persona a persona, con los miembros de la familia, con amigos, pues, eso va a ir deteriorando al no poder usar bien estas redes sociales. También sabemos que los alumnos, eh, cuando escuchan conocimientos de, de, eh, los profesores, de los padres de familia, ellos ya están consultando rápidamente, pues, en su, en su teléfono, en su, en su laptop, en su tablet, para enriquecer la información. Y, obviamente, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están, eh, ellos están actualizados en las redes sociales y todo? Porque las redes sociales se nutren de, de estas noticias, que surgen, ¿qué? En la actualidad, tanto como videos virales y algunas tendencias de opinión que, que genera el propio humano, ¿verdad? O el propio estudiante a poder interactuar de esta parte. Y, por último, tenemos la segmentación. Son aquellos estudiantes que, pues, sufren, eh, que tienen dificultades de acceso, de acceso a internet, ir las redes sociales, eh, y corren peligro de, de verse, ¿qué? De verse discrimin, discriminados por, por no tener, no contar con esa parte. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como comunidad educativa? Es poderles, eh, propiciar estos elementos y poder subsanar esto, ¿verdad? ¿Cómo? A través de ordenadores u otros dispositivos dentro de un horario accesible para el, para el estudiante, ¿verdad? Entonces, ahí podemos verificar esa parte. Esto. Número dos. ¿Qué tipo de actividades educativas considera que puede implementar en cursos virtuales y qué red o redes sociales utilizaría? Número tres. ¿Qué consideraciones se deben tomar en cuenta al implementar actividades educativas en redes sociales? Y la última pregunta, ¿qué consideraciones se debe tomar en cuenta al utilizar blogs? Muchas gracias, Maís Alcashok, por tu opinión acerca de tendencias de e-learning 2022. Para responder la segunda pregunta, para responder la segunda pregunta, pues, acá tenemos esta parte de, eh, ¿qué tipos de actividades podemos hacer hoy en día? Pues, tenemos, hemos sido bombardeados por, por varias actividades, pero ¿qué tipos de actividades podemos realizar en un entorno virtual? Pues, a continuación les voy a mostrar algunas de ellas como primer punto, como un número uno, es trabajar una webquest o casa del tesoro. En segundo punto es participar en debates, en foros. Número tres, estudio de casos, cuatro, elaboración de infografías, cinco, creación de mapas mentales o de mapas conceptuales, seis, creación y presentación de videos, siete, podemos hacer una elaboración de portafolios, pero que virtualmente. Juegos de, juegos de, juegos de roles, nueve, análisis de video, diez, juego con simuladores, hoy ya más real, ¿verdad? Más real, eh, se ven con estos simuladores. Once, la creación de presentaciones interactivas, obviamente que, eh, aquí, pues, vemos la interacción que nosotros podemos tener con la tecnología. Grabaciones de podcast, perdón. Y 13 sería la creación de wikis o elaboración de documentos en forma colaborativa. 14, tenemos la participación en videoconferencias en donde nos podemos conectar todos y poder interactuar entre nosotros, poder recibir la conferencia a través de, desde nuestros hogares, desde nuestro trabajo y poder enriquecer, enriquecer, perdón, nuestro, nuestros conocimientos. Y por último, tenemos que cuestionarios en línea para poder hacer algunas encuestas, algunas preguntas muy acertadas para poder, pues, sondear a nuestros estudiantes también. Y aquí, pues, tenemos la imagen en que cuando podamos crear unas infografías, plantillas, también está en Genely, Educandy, también podemos hacer EducaPlay, también los cuestionarios y todo para poder realizar. Número 3, ¿qué consideraciones se deben tomar en cuenta al implementar actividades educativas en redes sociales? Para la tercera pregunta, actividades educativas en redes sociales, ¿qué podemos hacer? Tengo 8, 8 actividades que podemos hacer en el aula y, pues, como número 1 tenemos el Facebook. ¿Y qué podemos ahí estimular un debate? Ahí, ¿verdad? Entonces, podemos estimular un debate en Facebook. En Twitter, ¿qué podemos hacer? Jugar a las adivinanzas. En Google Plus, podemos dar una clase virtual desde Google Plus. En Instagram o Baile, podemos trabajar la comunicación visual y la creatividad. En Delicious, como número 5, tenemos a Delicious y es crear un repositorio de webs interesantes, ¿verdad? Cómo han surgido, cómo han cambiado, web 1.0, web 1.2 y hasta la que llevamos en este, en esta actualidad, ¿verdad? En Pinterest, en Pinterest, tenemos componer un tablero colaborativo, entonces, en donde nosotros podamos visualizar este tablero. En número 7 es sobre Flickr y aquí debes documentar una actividad para que nosotros nos pueda quedar archivado y podamos tener acceso en la nube, ¿verdad? Y, por último, YouTube. ¿Y para qué nos podría servir YouTube? Es para presentar, ¿qué? Un trabajo. Y la última pregunta, ¿qué consideraciones se debe tomar en cuenta al utilizar blogs? Por la última pregunta, ¿qué consideraciones podemos tomar en cuenta en nuestros blogs? Siempre, pues, tenemos que tomar esta estructura, es muy importante para que podamos desarrollar bien nuestro blog. Y tiene lo siguiente, los siguientes elementos, el post, el post o la entrada que aquí habla sobre algo muy importante. La parte principal es que el autor escribe que el texto según la finalidad de su blog, ¿verdad? Si es un diario personal, si es opiniones, si es noticias, entre otros. Entre los comentarios, obviamente que los visitantes pueden ver nuestro blog y, pues, ellos pueden comentar y podemos interactuar con ellos a través de qué? De los comentarios. Y ahí ellos pueden visitarnos, realizar y dejar algunos comentarios. Obviamente que los comentarios, pues, los comentarios, pues, son publicados y, pues, son visibles ante todo el público, ¿verdad? Eso es, también representa todo un sistema de comunicación con los lectores que dejan sus impresiones y enriquecen el post. Por último, ya casi terminando la estructura, su temporalidad, que aquí se puede fijar por hora, por día, por mes, para cada post y que está ligada aquí a la inmediatez, inmediatez de su publicación. Bueno, entonces, al momento que, pues, nosotros podemos darle la fecha, fijar la fecha y, pues, se pueda publicar de forma inmediata. Su clasificación, tenemos dos formas para la clasificación que podría ser de, número uno, de forma temporal, que en la clasificación, pues, de forma temporal, pues, son todas las entradas por semana, semanas, meses y años también. Bien, y por temática, que esta va a través de etiquetas y por palabras claves que se asimilen a potencias potenciales de búsquedas, ¿verdad? Entonces, acá, según la temática, si mi temática es sobre educación, sobre inglés, entonces, obviamente que al momento de buscar algo de inglés, va a salir mi blog sobre esta parte. Y, pues, espero que haya podido apoyarles. Muchas gracias por su atención. Que Dios me les bendiga. Gracias, Evelyn, por haberme invitado. Y, pues, cualquier duda, estoy a la orden de ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Maísa Alcashok, por tu opinión acerca de tendencias de e-learning 2022. Muchas gracias.